Lente Regional, noticias y opinión. Los florencianos conocen la verdadera situación que atraviesa la ciudad, por eso hemos venido analizando varias opciones y probabilidades, una de ellas es poder hacer un buen acuerdo con todos los acreedores, todas las personas que han demandado al municipio, que tienen condenas, las estamos ubicando, hablando con ellos, haciendo acuerdos. Si podemos hacer unos muy buenos acuerdos y podamos reducir los gastos de funcionamiento, tales como, por ejemplo, los recursos que nos vamos a economizar de las gerencias que no fueron nombradas, ahí nos economizamos un aproximado de mil millones de pesos en el año, esos recortes son los que nos van a permitir pagar los más de 12 mil millones de pesos que se deben pagar por sentencias que ya están ejecutorias y que están ganando intereses sobre los intereses. Y lo segundo es el déficit de inversión que por acciones populares hay que cumplir con una cuantía de más de 35 mil millones de pesos, de modo que esos dos comportamientos financieros nos hacen variar nuestra programación y nos hacen variar, obviamente, nuestro programa de gobierno. Señor alcalde, ¿pero este mismo año no se descarta que el municipio ya quede en ley 550? Esa es una probabilidad, esa es una recomendación del Ministerio de Hacienda, que como le digo, si logramos hacer unos buenos acuerdos, una buena gestión, aumentar los ingresos, pues no vamos a tener la necesidad de acudir a ese instrumento, pero si las demandas continúan y siguen embargándonos, pues citaremos a sesiones extraordinarias para que con el Consejo podamos buscarle una salida financiera y esa puede ser una de las opciones. ¿Qué otras opciones se manejan? Hay varias, ¿no? Aumentar el recaudo, implementar la valorización, la plusvalía, el catastro multipropósito y obviamente que reducir los gastos de funcionamiento, pero como le digo, estamos explorando varios caminos, estamos consultando varias opciones, vamos a crear el fondo de contingencia, le vamos a incluir aproximadamente unos mil millones de pesos para comenzar a cumplir los acuerdos de pago que para tal fin se vienen haciendo. Doctor Luis Antonio Ruiz Isseri, alcalde de Florencia, gracias por atendernos en el ente regional. Crítica la situación financiera del municipio de Florencia, hay sentencias ejecutoriales que están por el orden de los 12 mil millones de pesos y esta situación, pues obligaría a la administración, en cabeza de su alcalde, Luis Antonio Ruiz Isseri, a que el municipio se acoja a Ley 550. La Cámara de Jorge Arley Oviedo, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.